Música Malvina es una... Es un pedacito del suelo nuestro que entre todos tenemos que defenderla. Pero no con las armas, sino con libros. No hay que olvidarse de los caídos. Los caídos son los únicos héroes que hay en la Argentina. Nosotros somos soldados que hemos vuelto, simples soldados. Los héroes son los que quedaron allá. Y bueno, gracias a ello, la causa sigue adelante. Y después de los 40 años de Malvina, se ha despertado muy mucho. Muy mucho interés por Malvina. Y siempre a los niños les digo que todos los dos de abril, todos los días. No se olviden de Malvina. Malvina es un sentimiento. Yo me llevo un gran orgullo. Me siento... A veces, ya te digo, no me gustaba hablar. No nos gustaban hablar. Un montón de chicos. Vos te de contratar con los veteranos. Tenemos 60 años ya. Los más jóvenes. Y nadie quería contar nada. Yo no me gustaba inserir en la sociedad nueva. No conseguimos trabajo. Pero nos somos orgullosos. Y bueno, tenemos que poner nuestro granito de arena todos los días, un poquito más. Para aprender y recuperarla y que ellos, diplomáticamente, o ellos, hagan esfuerzo de conseguirla desde la historia de la colonización, digamos, de Sudamérica. La guerra, no. Siempre digo lo mismo. Algunas veces hasta nos han tildado de hacer apología del tema guerra. No. Nosotros intentamos concientizar de lo que es una guerra. Pero siempre digo, la miseria humana está en la guerra. Todo, lo que vos te imaginas, está en una guerra. Entonces, jamás la querría. Aparentemente, políticamente no tengo idea de eso, pero aparentemente era el único camino que quedaba en ese momento. Y bueno, fuimos a recuperar lo que era nuestro. Y nos tocó participar en una guerra. Pero no, debería hacerse por la vía diplomática. Es la única. La vuelta fue otra guerra que dejó, dejó muchísima muerte, dejó, bueno, esto, ¿no? Que 40 años después estemos contando las cosas y que muchos, muchos probablemente de los que la vean ni siquiera lo sepan. Y que, en realidad, esto debería haber sido algo inmediatamente después. Un poco para recoger los datos frescos de los veteranos. Y otra cosa es la contención, ¿no? A los veteranos nos va a servir en contar sobre la guerra porque, de alguna manera, al encontrar interesados en la historia de Malvinas, tenemos una contención porque nos damos cuenta que durante 20 años a los veteranos ni Malvinas le interesó absolutamente nadie. Eso fue un daño tremendo para los veteranos. La mayor cantidad de suicidio lo tuvimos en ese periodo. Y hay mucha gente que de ese periodo no se puede recuperar. Porque el daño estuvo hecho. Y a nivel psicológico, que es lo más grande, porque, bueno, las heridas físicas se superan, pero las heridas psicológicas no se superan jamás. Es la muerte, una guerra es la muerte, ¿viste? Y acá no gana nadie, pierden las dos naciones que se enfrentan. Mira, nosotros en la guerra nuestra, seiscientos y pico nosotros, y trescientos ellos los que dicen ellos. Hay más muertos, pero bueno. Por culpa de dos tipos, ¿viste? En la guerra no gana nadie, nunca, nunca. Siempre se pierde los dos bandos. Con el que se queda, con las cosas y con las que la pierden, ¿viste? Es algo feo la guerra. O sea, aunque nosotros somos un país, aunque no los guste, nosotros somos un país guerrero, aunque digamos que no, tuvimos las primeras invasiones, la segunda, la vuelta de obligados, que es un montón de guerras para que no se que no los robaran la patria, ¿viste? Son guerras. La triple frontera, que es un montón de guerras. Pero no es la forma, no es la forma porque siempre hay que, siempre estar la palabra, los libros, las cosas, para tratar de recuperar lo que es nuestro, legalmente, digamos. Yo iba al colegio María Benita Arias, y no recuerdo si era quinto o sexto grado, que estudiábamos en Malvinas, digamos, y veíamos la flor, la fauna, y lo que siempre me impactó, o la intriga que a lo mejor uno podía tener, en mi caso, era que la tierra, hablaba a la maestra, que la tierra era como un corcho. Y mi mentalidad era un corcho grande, digamos, ¿no? Y lo recuerdo cuando yo llego a Malvinas, que abre la compuerta del avión, me paré antes de bajar la camioneta que yo conducía, y se me volvió todo esto para atrás, al quinto o sexto grado, donde estudiaba las flores y las faunas, y quería ver el corcho. Yo veía, en ese momento, viendo la pista, y era el corcho, ¿viste? Y cuando pisé la tierra, que era realmente, era como pisar un corcho, ¿no? Que vos pisabas y te hundías un poquito. Bueno, eso me trajo a aquellos años, ¿no?, cuando estaba haciendo el primario. Bueno, nosotros tratamos de llevar esta causa a cada uno de los rincones, ¿no? Porque, como lo hablábamos también, Malvinas es una causa nacional, es una causa absolutamente de todos los argentinos. Y por eso tenemos que encolumnarnos detrás de esto, y fundamentalmente para que no existan más guerras, ¿no? Creo que ese es el trabajo nuestro. Nosotros podemos contar nuestras vivencias, podemos contar nuestros dolores, pero el dolor más grande se lo llevó nuestra familia y nuestro pueblo, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que no vuelva a suceder nunca más, sin dejar de hacer los reclamos legítimos que corresponden a nuestras islas. Y un cambio, pero un cambio desde lo emocional, un cambio de... Porque los primeros años, cuando salimos del servicio medio, como que estábamos en el aire y no tomábamos la conciencia de la dimensión que la tomamos a esta edad. Y a partir del tiempo fuimos pensando distinto, hablar nadie, hablaba muy poco, nos hacía malos, no teníamos ganas. Inclusive me pasa, a mí, yo debe ser uno de los veteranos que más habla en el museo, y hay días que tengo ganas y hay días que no tengo ganas. Y si tengo ganas, y por ahí por responsabilidad, por respeto por los chicos, por la gente, uno tiene que poner la cara y salir adelante como sea, porque prácticamente pasa a ser una obligación de nosotros de contar. Porque ya que los chicos tienen la voluntad de venir al museo, nosotros también tenemos la obligación de contarles. Para mí, personalmente, fue un sello, algo que marcó en mi vida un antes y después, porque cada vez se va profundizando más esas raíces, esos sentimientos. Y bueno, yo creo que no la puedo dejar nunca de llevar conmigo, hasta el día que uno se vaya. Pero Dios nuestro Señor, yo estoy convencido de que nos lo va a regalar nuevamente, nos lo va a devolver. Desde muy chiquitos, como así lo entendimos, de tercero o cuarto grado, ampliar los conocimientos pedagógicos hacia el niño, para que sepan de que no solamente Malvinas, no solamente Malvinas es lo que tenemos que cuidar, sino, bueno, toda la parte Antártica, Georgias, y todas las 350 millas que tenemos ahora que abarcan nuestro mar. Todo ese conjunto de cosas, desde chiquito, hacerle entender al niño de que eso realmente nos pertenece como nación, como territorio. Porque normalmente, ya cualquiera, tanto niño como grande, uno le pregunta, dibujame cómo es la Argentina. Y no hace falta ser un dibujante, más o menos uno dibuja, y dibuja únicamente el territorio. Pero tenemos, desde Jujuy, hasta el Polo Sur, y después tenemos desde la costa, 350 millas adentro, que abarca todo lo que sean las islas, ingresando a las islas, toda nuestra plataforma sumaria, todo eso es argentino. Entonces, explicarle a los chicos que, porque muchas veces, pienso yo que saben el continente y Malvinas, y nada más. Y todo lo demás también es nuestro. Entonces, hacer un paneo global de lo que significa la geografía completa de lo que es nuestro país. Sigue siendo, por la pérdida de compañeros míos, y fue algo que me ha dado en el corazón, y va a quedar por vida, en mi mente, si pudiera ir, iría de vuelta. Lamentablemente, en la edad no me daría, pero, es algo que me ha quedado, una deuda que tengo, para con los compañeros que quedaron. ¡Gracias!